... Participando de un acto aquí a 39 años del asesinato de Rucci, solicitando justicia. Sí, solicitando justicia, participando realmente de un acto que ha sido un hombre José que fue muy fuerte en mi vida. Yo lo conocí a José siendo muy pibe, pasé por esta CGT siendo militante de la juventud sindical y ahí tuve la oportunidad y la suerte de conocer a quien hoy es mi esposa. Llevamos justamente este mes, cumplimos 40 años de casado, así que tenía muchos compromisos desde lo moral, desde lo personal, por ser argentino y por ser peronista, me sentí absolutamente convocado y aquí estuve. Y estuve con mucho orgullo y con muchas ganas. Claudio Rucci ya definió a este escenario como el escenario de los valientes, aquellos que se atrevieron a decir presente. Bueno, Claudia, es así, yo creo que no hay que ser valiente, sino simplemente hay que tener los sentimientos permanentemente, hay que mirar a la gente a la cara. En mi pueblo saben que soy peronista, yo soy un peronista de los peronistas de siempre, así que nada va a cambiar ni me va a hacer a mí cambiar de idea. Yo voy a acompañar al peronismo todas las veces que sean necesarias. Y este era un acto para recordar y para pedir justicia para un hombre que hizo posible que Perón retornara a nuestra patria. Así que con mucho gusto estuve aquí, me siento muy contento y me siento hasta conmovido de haberme, ellos permitido a mí compartir este pedido de justicia con ellos. ¿Cómo explica que se dé en este gobierno que permanente habla de derechos humanos y no este caso que lo dejan aislado? Miren, yo creo que los derechos humanos son para todo, por eso la familia sigue peleando, sigue luchando para conseguir ese reconocimiento que tanto se necesita para pacificar la Argentina, digamos que no haya división si José fue muerto por tal o por cual. Queremos saber realmente quiénes fueron los autores, como decía el hijo, materiales e intelectuales del asesinato de José.